Fin Supremo Fin Supremo Escucha y disfruta Lo mejor del reggaetón Mezclando DJ Hernández Fin Supremo Fin Supremo Ok, estamos ready Suéltala Dale hasta abajo que ese culo te responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Llego todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y te bellaquea Por más que uno te frontera La bebé nunca batea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa sin montarte en la patrulla Que le coste, te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu peli, tú salve el carro y en la hueva te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacen las cosas interesantes Poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y te bellaquea Por más que uno le frontera La bebé nunca batea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Te queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre, estás pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tus manos conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me entiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Memes Mix Tu página mini tequera Team Supremo Supremo El amor le ha pagado mal Dice que ella no quiere amar La disco es su única salida Un poco de alcohol Solo quiere pelear Cualquier cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Cualquier cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y a su felicidad no le vuelve a fallar Luna se que está encima de ella y siempre la ve Dime cómo fue que se le puso el mundo al revés Habla claro si le hicieron daño dime quién fue Yo le espero enfrente de su casa en la GLE Yo sé que tú no me has visto ni me conoces Desplotao el DM Te mando voy Sigo roto a la pose Porque después de las dos Y es que tú te sueltas En un viaje flotelta Desespera y tocando puertas A tus amigas en los baby shower Tú en los after hour Midori con sour La vida es una loma y tower Baby cierran la barra Y tu cuento no se narra Es que el tiempo se te va a ir volando Si tú no lo agarras La calma no se mezcla con la prisa El amor nunca te avisa Tampoco se busca Él te localiza Y la prisa no se mezcla con la calma El viento se ha llevado Toda la ceniza Enfrente de mi mansión en Palma El amor le ha pagado mal Dice que ella no quiere amar La disco es su única salida Un poco de alcohol Solo quiere pelear Fue aquel cabrón que la vino a engañar Ahora es difícil Poderte enamorar Ya murieron todos los sentimientos Y su felicidad No le vuelve a fallar Fue aquel cabrón Que la vino a engañar Ahora es difícil Poderte enamorar Producciones Richard Coa The Music DJ El Rincón Musical de Tico Te pienso a borracho y loco Me dejaste el corazón roto Y amasé de ti por redes Dándole la ya la foto Yo te pienso borracho y loco Sanando el corazón roto Y amasé de ti por redes Dándole la ya la foto Tú eres periódico de ayer y ayer ya yo no leo esa noticia Le calla todita menos a ti Me hablan bonito pero sé que esas palabras son ficticias Cuando tú quieras más yo sigo aquí Yo tengo el corazón tan frío que si lo tocas te frisas Ya no le cabe ni una cicatriz Y tú fingiendo ya eres una actriz Yo te pienso borracho y loco Sanando el corazón roto No amasé de ti por redes Dándole la ya la foto No me conformo Desde que escuchaste a mí no me sabe Tiene un buen beat Cuando te tomé de la mano Y te dije sorry Now Slowly, slowly La noche ya está viniendo Recuerdo Tantas de esas maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Pensar en no Se abrió los capítulos No vimos ni el titular Y seré tu intento Si estás ahí sin saber que ya no Me confío no te ves y solo sirvió de adorno Dime cero movie pero hicimos mucho acuerdo Quiero una secuela de todas las polvas No comimos tanto Siempre sobraba los popcornes Ese es una rega Y montaste el noble corcel Debo ser tú el más que nada a ver Parecía vos ver Repitiendo yo mío, amén No puedo tener ni gol Pero voy a super pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trincar de la orilla del mar No vienes a la España Pero tú no vas a ir Sin mi brazo santo Viste el natural Lo que te mimo mal Me empiezo a recordar Y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche Vamos a naveguear Con la nota Mata que lo paga Debe Fue Esas canetones ¿Qué hicimos en mi cuarto? Siempre de tantas opciones Elegimos Besarnos Por ya los capítulos No vimos ni el titular Hasta Netflix preguntó Si estás ahí sin saber que ya no El nombre que aturde a la competencia Vamos a hacerlo por último Fernando King Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirra y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recono Ella a manejar Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas De más Del pino tinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio Con la quinto Ella cuando me ven De frente Quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirra y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recono Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los dieciocho No seguimos por el insta No busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando Alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma Por otro cabrón Cruzamos miradas Ella despechada Se me acercó Y terminé tocando To' el punto Eh Tú gritándome Tando, tando Eh Bando, bandolera Punto Eh Tú gritándome Tando, tando Eh Bando, bandolera Antes éramos desconocidos Pero ahora duda Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares Él no la valora Me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Me pareció una modelo de TV Ya no sé ¿Qué vamos a hacer? Me engancha tu cara Y tu punto Eh Yeah Ese culito me pide que lo estré Yeah No me olvido del perreíto en el maíz No necesitas que ninguna le enseñe Que ahora como batalla de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh 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 Tú gritándome Eh Tando, tando Té Tando, tando Tando, tando Té Tando, tando Té Tando, tando Actué y me la llevé Pareció una Supremo Supremo Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Ella que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rulay en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra y estás celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con V, te es mi esposa Tu punto de vida, yo lo conozco Te dame el cuello, te voy a ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo y en hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volvete a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Uno de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero Me puñetas hago ahora a los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo la funny Pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Chequea el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Bebé, ¿qué fue? Yo busqué mi tragadito Pese buscando un helado Si sabes que hay errores no les repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estás tirando que al menos yo te tenía bonito Perdí con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni bramia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows No divertí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los recortes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Pero me ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ves que fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome helado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estás tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Paco era más dura, más leve Volver contigo un neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me dio a venir Si quieres volverla lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Estoy feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Bebe, 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 bebe Que fue Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome helado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Tiene que mi buena mano y lejos Yo te quería bonito Tiene que mi buena mano y lejos Te está mezclando DJ Hernández El Conejo De Anzuategui Tin Supremo Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañaste mis diales Con los ojos colorados Lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había sufrido No te había sufrido Por el hecho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había sufrido No te había sufrido Y así se fueron las horas Un par de horas Hay un hombre morir junto a mí Dime que lo puede revivir Hay un hombre morir junto a mí Dime que lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en el mismo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi fármido Arrésame que te gana paramédico Necesito prune de uno de tu shock De tu calor Pero te traigo Quiero que me tocas Quiero que me dé respira como tu boca Y en la camilla Y en la camilla Hay un hombre caído Que a ti te necesitas Ay, ay Ven a ti rápido Ven a ti rápido De un llamado de emergencia Ven a ti rápido Ven a ti rápido Felizad en el amido Oh, oh, oh Quiero ya curar este amor Oh, oh, oh Hago este llamado Para que te vuelvas Todo lo que estoy sintiendo Es muy duro Esta nueva Abrazame Y dime que me ama Abrazame Y dime que me ama Y ahora apanga Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo Si no estás aquí No me di cuenta Y te perdí Tú te estabas dejando Y yo nunca lo vi ¡Sí! ¡Supremo! 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 Las camas son tú, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú Es para las mujeres Que en el mundo La más chingada del tono No se falta Tú, 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 tú A tus fotos le hago son, 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 son ¡Supremo! 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 Supremo! Adivina el traceto, ven en mi punto fuerte, pero salte donde sea, mami, quiero tenerte en la cama de los tantos y tanto regalo, tala. Vea la cara cuando baila, se quede todo medita y ya, baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé, que te gusta, mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpito es bikini, como tini, y ella no luce en bikini, en la playa su cariño, mientras pedra hay martini. Los pibes haciendo Willy, pero ella adentro en la mini titerita, ya va a reescuchan, llengua, no el idiote y mi mami. Ojalá te quede a dormir acá, quiera aprenderme tu nombre, pero no me dicen na. No vas a cuando viniste, tampoco cuando te vas, yo siempre ando por la isla, por si me quieres encontrar. Oh, ah, te hablo mami, oh, en la chita, mami, oh, eh. Te me dote pa' acá, o viniste de tres. Oh, ah, te hablo mami, oh, eh, chita, mami, oh, eh. Esto fue mi rata, fue mi rata. Inversiones Irving. Producciones. John Card. Music. Star Music. Esa falda chiquitita, que bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco, hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, que bonita te queda. Ya la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco, hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. DJ Hernán Minx. Fin supremo. DJ Jan Franco, el máximo creador. Te lo advertí que si fallaba, yo te iba a hacer llorar. Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal. Pasamos de decirte extraño. Pasamos de decirte extraño, a hacer algo extraño. Se derrumba en minutos, lo que construyendo años. Y a veces estaba bien, pero me hacía daño. Tú no eres real, baby. Tú no eres real, baby, tú eres un engaño. Hoy borro tu memoria. Hoy borro tu memoria, tu contacto, hoy por tu vida. Bien. Yo, pero al final de esta historia no te arrepiento porque ya no te creo. Baby, tienes fecha, igual te seculo. Tienes la fecha arriba, pero el corazón factulo de esa vida, de mentira. Era lo único puro, quédate con la guagua, con las ganas y con el pudor A ti yo te di, pero también le di, li, li, a la foto en París Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil, yo no quería volver Solo escucha que en mí Baby, si me tú no lo sé, aunque venga la noche La culpa la tienes tú, por más que me acuse De tanta excusa que puedes llenar de autobuses Baja a ver el diablo cuando conmigo te cruzo Tu memoria, tu contacto y todo tu video Llego al final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo Fin Supremo Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapó un tequera que no quería nada Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba Ya bien tendré un like y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapó un tequera que no quería nada A ver, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina el tono nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el avión te muerto me fue y me pegaba la pared Mira, no fui a meter como en una última vez Sé que tú ya la usas y me usas hace un mes Espepe, sé que le tenés Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvídame tu jodame Si eso te ayuda, pero me meto en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el gusto pa' calor Me tomó la última copa y ya le voy a hacer salud Y eso que es sentimental nunca ha sido esa actitud Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba La vientre angular y ya me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapó un tequera que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ya se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Fin supremo Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba La vientre angular y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me beso se enfadaba Se le escapó un tequera que no quería nada DJ Hernán V DJ Gianfranco El máximo creador Fin supremo Erescapó un tequera que no quería nada Ojalá existir la división de la ciudad El máximo creador El piloto